Acompáñenme, voy a tratar de organizar esto lo más rapidito que yo pueda, así que vamos a darle. ¡Ay, mis chicas! Ya les cuento que ya acabé de limpiar, hasta ahorita me faltan dos cosas que tengo que hacer, definitivamente. Miren, compré esta en la Walmart, chicas, y ahorita les voy a enseñar para qué la quiero. Era así, y ya lo armé el trapeador, eso ahorita lo voy a usar, voy a trapear aquí, porque esto me siento como que está sucio. Ya los trastes y todo está limpio, esta es mi botellita de agua que me estoy tomando actual, pero todo lo demás ya está limpio y desinfectado. Ahorita voy a limpiar la estufa. Perdón si escuchan mi lavadora, pero está lavando. Espérenme. Entonces, con este, este garrita, le voy a quitar todo esto, chicas, y le quita bastante bien cualquier grasita. Y eso que yo la tengo limpia, yo la limpio cada vez que cocino, pero siempre es bueno quitarle toda esa grasita que se le va acumulando. A mí no me gusta en general que esté así, entonces la voy a tallar así y queda bien limpia, ¿ok? ¡Listo! ¡Listo! Mis chicas, seguimos con todo en lo de la limpieza, chicas. Les cuento que ya, ya terminé de darle una buena trapeada a toda la casa. Ya me faltan dos cargas más, una, dos, no, tres, me faltan tres cargas más porque tengo que lavar la ropa de trabajo de Omar también. Entonces, me faltan tres cargas más para terminar toda la ropa. Este, a ver si por aquí me alcanzan, a ver. Ya terminé de trapear todo, chicas. Ahorita me voy a hacer mis uñas. Les quiero mostrar cómo me las estoy haciendo, chicas. Este, encargué unos esmaltes en gel. Y también me compré hace como unas semanas una lámpara para uñas de gel. Y para eso compré la cajita de plástico que ahorita les voy a mostrar. Voy a organizar todas mis cositas de uñas ahí para tenerlas guardaditas. Y que, porque tengo, tenía tres cositas aquí. Y la verdad es que hacen más carga o más bulto. Entonces, así, cuando yo ocupe eso, lo saco todo completo. Entonces, me voy a poner a doblar la ropa que acabo de sacar de la secadora. Antes de que se me ponga arrugada porque a mí no me gusta doblarla después. Y también tengo que tender la cama porque no la he tendido, chicas. Pero ayer la lavé y como ya me ocupé, pues ya no la había tendido. Pero ahorita la voy a tender para que se vea bonito ya que está todo limpio y huele bien rico. Nada más que les cuento, chicas, que hace un calor, un calor. Que me dan ganas de ponerme ahorita ya un short. Me voy a quitar ya los tenis porque ya toda la mañana he andado bien cansada. Buenos días, mi gente bella. Hoy los ando saludando desde otro ángulo, chicas. Feliz domingo. Hoy estamos en mi closet slash beauty room. Hoy me decidí venir para acá y saludarla desde acá. Es domingo, son como las 10. Bueno, ya son las 11 de hecho. Las iba a saludar ahorita. Pero puse una lavadora. Ayer no acabé de lavar. Lo que tenía que hacer porque me ocupé haciendo otras cosas. Entonces, pues no lo hice. Pero ahorita ya puse la lavadora y la secadora nuevamente. Hoy es domingo 3 de mayo. Y pues me quiero dar una manita de gato muy, muy simple. Omar está trabajando y no quiero andar así. Ahorita me voy a arreglar más tarde el cabello. Pero me voy a dar una manita de gato, chicas. Me voy a empezar a preparar mi piel. Ya me la acabo de lavar. Voy a usar la crema de Tatcha. La water cream. Es mi favorita para usarla a diario porque tengo la piel mixta a grasa y esta no me hace la piel grasosa. Como 20 minutos haciéndome esto. Pero pues obviamente estoy hablando con ustedes y eso. Y pues sí, voy a cocinarme unos huevitos. La lavadora está todo lo que da. De hecho ahorita ya va a parar, pero no importa. Traigo una top muy... Es una crop top. Esta la compré en Zara. Me encanta el tipo de corte. Pero traigo estos que son como... Oh, son unos blanket shorts. Que era algo cómodo para andar aquí en la casa. Y pues sí, chicas. Ahorita les muestro mi desayuno. Déjenme lo preparo. Porque si no siento que este video va a estar largo y... Pues ya saben. Lo mismo de siempre. Hacer un huevito. Es lo que me voy a hacer. Mis chicas, ya me hice desayunar. Ya voy a desayunar antes de que pare la lavadora. Miren, chicas. Déjenme les muestro. Aquí calenté... Ay, espérenme. Déjenme los muestro así. Aquí calenté dos tortillas. Y hice huevito con jamón. Puse unos chiles en vinagre. Y agüita de guayaba que tengo allí. Que tenía allí. Voy a comer con esto. Es casi puro jugo de guayaba la mayoría. Y este... Es lo que voy a comer, chicas. También tengo poquitas fresas con crema que había hecho. O a lo mejor me las como más tarde. Nada más voy a sacar el contenedor. Porque está ocupando espacio. Y ya tiene muy pocas. Entonces las voy a poner en un... En un moldecito. Para guardarlas. Listo. Me voy a poner a doblar su ropa. Porque tengo camisas del trabajo. Déjenme agarro mi celular. Meternos aquí. Ya también tendí mi cama, chicas. La voy a doblar aquí en la sala. Su ropa. Ay. Voy a doblar la ropa. Y ahorita me voy a hacer mis uñas. Porque las traigo de... De... De cuchi. De cuchi. Lo siento. Pero están feas mis uñas. Ahorita ayer no me las alcancé a hacer. Porque plantamos unas plantas. Espérate. Me voy a sentar aquí. Pusimos unas plantas. A lo mejor para acá. Está mejor la luz. Sí. Ayer hicimos... O plantamos... Planté unas plantas que había comprado en el Home Depot. El fin de semana pasado. Y pues ahí las tenía. Las pobres plantitas verdes. Y este... Y no las había plantado, chicas. Entonces... Ya las plantamos ayer. De hecho, cuando estaba plantándolas, Omar llegó. Y me ayudó. Ok, mis chicas. Ya estoy de vuelta. Hoy las he grabado como... Por allí, por acá, por acá, por allá. El tingo al tango. En fin. Este... Ya doblé la ropa que les estaba mostrando. Ya aquí tengo mi set. Déjenles... Déjenles muestro. Lo voy a hacer aquí en la cocina, chicas. Porque es más práctico para mí. Ya que tengo el enchufe. Tengo esta servilletita. Ya... Este... Ya puse o ya conecté mi... Maquinita. Aquí tengo los que voy a utilizar. Ven, primero necesito este que es la base. Después, este que va a ser el color que elegí. Es este. Es el número 049. No sé si vaya a enfocar la cámara. 049. Y este es el que es para sellar. Y este no se necesita limpiar. También tengo este que es un milagro. Esta cosita es un aceite de cutículas. Que lo vamos a utilizar al final. Y... Tengo este que me llegó. Pero voy a ocupar solamente este. Que es un... Um... Un DC que es como para... Eh... Componer tu... Tu cutícula de alrededor. Entonces, es este aparatito. Este otro para cortarlo. Exceso de aquí. Y por último, tengo una limita más gruesa. Y esta que es como más frágil para dar brillo. Para quitarle el brillo a las uñas. Miren nomás. Eh... Déjenme ver si enfoca mi cámara. Traigo unas uñas de dar asco, la verdad. Estas se me quebraron ayer. Entonces, voy a tratar lo mejor posible. De este... De darles formita. Aunque sea cortita. Y de acomodarlas bien. Quité... La cutícula de alrededor seca. Las corté. Así que ahora voy a comenzar con aplicar este. Que es la base. Y ahorita al final me voy a hacer esta. Porque si no, pues va a ser muy largo. Y no... Es lo mismo. No es diferente. Simplemente les voy a mostrar aquí la mano izquierda. Entonces, voy a aplicar la base del gel. Yo trato de que no pegue todo alrededor de mi piel. Ok. Y voy a aplicarlo todo a 60. 60. 60 segundos para que me trabaje en la base. Después de ahí vamos a aplicar este. Que va a ser el color. Ya lo van a ver ahorita. Y pues en lo mientras cura esta parte. Ahora, voy a poner el color. Y de este voy a poner dos bases o tres. Y es este, chicas. Está precioso. So, voy a ponerlo delicadamente. Ya toqué ahí. Y aquí vamos a ponerlo. Y esta última capa voy a ponerle 60 segundos. Y voy a tomar este... Este, voy a checarlas. Y de ahí le voy a poner otros 30 segundos. Para... Voy a ponerle 30 segundos. Y este... Pues sí, chicas. Eso es lo que hago. Y ahorita van a ver la gran diferencia del antes y el después. Ahorita les muestro. Ok, mis chicas. Ya hice la base del top coat. Y también puse el aceite. Por eso lo ven como así. Pero miren la gran diferencia. Ahorita les voy a hacer un close up. Solamente me voy a hacer esta manita. Porque ya, ya vi la diferencia. Pero miren. Se ven súper cute. Súper bonitas. A comparación de cómo están aquí. Ahorita les voy a mostrar más de cerca cómo es que me quedaron. Pero pues se ven mucho mejor a comparación de esta. Voy a hacer esta mano y ya vuelvo con ustedes. Ok, mis chicas. Ya acabé. Miren. Les muestro esta otra mano. Ya quedó, chicas. Ya tengo el aceitito. Quedaron muchísimo, muchísimo mejor. Mis uñas. Ya me siento yo de nuevo. Yo no puedo estar con las manos. Ya sean... Tienen que estar así pintaditas frescas. O tienen que estar este... Sin... Sin nada. O sea, limpias, ¿verdad? Voy a poner billet y todo. Entonces, ya acabé. Nada más quería que les mostrara las uñas. Esta manita. Ven, chicas. Les puse tres capas de color. La base de arriba fue cuarto. La base de abajo. ¿Vale? Gracias por ver el video.